El alcalde Ángel de Sub-Beserrayala entregó a la Policía Nacional ayudas técnicas para el fortalecimiento del programa DARE, que tiene como objetivo prevenir el uso y abuso de drogas entre los jóvenes, proporcionándoles la información necesaria que les permita llevar una vida libre de drogas, alcoholismo y violencia. En el día de hoy estamos haciendo entrega de estos instrumentos que son de vital uso para que la Policía Nacional, a través de sus agentes, nos permitan educar a los niños en el no uso de la droga. El comandante del Distrito Cuarto de Policía Piedecuesta explicó lo importante que es para su institución el apoyo que el alcalde brinda al programa DARE. Definitivamente ese esfuerzo mancamunado entre la Administración Municipal, la Policía Nacional, las instituciones educativas, los padres de familia y los mismos alumnos, pues obviamente tienen que rendir frutos, los resultados han de ser óptimos. Definíamos cómo en algunos años vamos a tener jóvenes, adolescentes que saben decir no a las drogas, no al alcoholismo, no al tabaquismo, que van a tener unos criterios de formación excelentes, que van a ser honrados ciudadanos, que le aportarán a la sociedad. Todo parte de esta educación, de este programa, que definitivamente se convierte en la punta de lanza para la prevención del consumo de drogas.